Sí, muy agradecido porque realmente fue muy emotiva las dos celebraciones, tanto la Eucarística como allá en el Palacio Municipal, muy lindo. Madre, hablar de educación hoy en día es lo más necesario que tenemos, creo, mundialmente. Sí, cuántas cosas con una buena educación podríamos superar, ¿no? Cómo podríamos, como argentinos, seguir creciendo si realmente tuviéramos una buena educación y desde las autoridades nos apoyaran en lo que es la educación. Nosotros seguimos nuestro carisma, damos nuestra vocación docente, lo mejor que tenemos, confiados en Dios, en que nos ayuden en esa misión, pero creo que es fundamental. Sobre todo yo soy docente por vocación, así que eso me parece fundamental en la vida de todas las personas. Bueno, hoy en día también hablaron de la vocación. Sí, nosotros somos en primer lugar consagradas como estilo de vida, la vocación consagrada, pero además una vocación profesional que es ser docente. Consagrada significa entregar la vida a Dios al servicio de la educación. Bueno, Monseñor, también, ¿no? Bienvenidos a nuestra ciudad, es un orgullo que estén aquí en San. Muchas gracias. Yo, como obispo auxiliar de La Plata, traigo la presencia del arzobispado de La Plata, donde están enraizadas la historia de esta congregación de las Hijas de Luján, fundada por la Madre Sierra de Salto, y bueno, compartimos con ellas la inmensa obra educativa histórica que han hecho en infinidad de pueblos y de ciudades de la provincia de Buenos Aires, y que hoy, bajo la guía de la Madre Angélica, continúan intensamente. Bueno, hoy realmente se mostró esto, la fe y la educación que van de las manos. Sin duda. La sociedad argentina es una sola, y la educación pertenece al derecho de los ciudadanos, hecha con gestión privada, con gestión estatal, y por eso fue muy interesante ver el interés de la Municipalidad de Salto de nombrar a la Madre Sierra como ciudadana ilustre a los 100 años de su muerte, porque tanto ella como sus hermanas hicieron muchísimo por la educación y por este tan querido Salto argentino. En momentos por ahí difíciles para nuestro país, ¿no es cierto?, y donde, bueno, la Iglesia también está un poco ahí complicada, por decirlo de alguna forma. Sin duda son tiempos difíciles, y como dice el Papa Francisco, cuanto más complicado el tiempo, más tenemos que centrarnos en la educación. Y como bien dice, la Iglesia también se la quiere ensuciar en muchas cosas, y lo que estamos viendo es que la corrupción de los laicos, ¿no es cierto?, porque los que están en el gobierno no son religiosos, pero también muchos son católicos, los que han robado, la corrupción que han puesto, ahora se demuestra que daña a todo el pueblo, a todas las instituciones, iglesia, educación, todo. Por lo tanto, tenemos que vivir con una verdadera ética humana y cristiana para poder hacer la Argentina que la Madre Sierra soñó y por la que luchó y entregó su vida. Así que paradoja, ¿no es cierto?, 100 años atrás y todo el trabajo, y después, hoy, pasando por estas circunstancias. Fíjense cómo se pudo fundar una escuela, hay tres hermanas que se dedican a eso, una educación que fue brillante, porque no nos olvidemos que la educación de gestión estatal en Argentina fue de primer nivel, y hoy estamos en los últimos niveles de educación en Latinoamérica. Tenemos el mayor deserción de chicos que no terminan el secundario, tenemos deserción en la universidad. ¿Qué nos ha pasado? Tenemos que volver a aquello que hizo triunfar la educación, hizo triunfar el país. Bueno, no nos molestamos más. Muchísimas gracias. Felicitaciones a la congregación. Y muchísimas gracias, bueno, siendo también parte de nuestro pueblo, ¿no? Estoy viviendo muy emocionado porque yo soy nieto y bisnieto de familias de Salto, los Méndez Casariego, los Chaletón, Esperanza, Son Mariva, en fin, estábamos toda una gran familia unida. De niño venía a corretear, a usar el balneario, y hoy poder volver como bispo en esta celebración es muy grato. Y me trae muchos recuerdos y aprovecho a ustedes para mandar un gran saludo a toda la comunidad de Salto, especialmente a la vieja comunidad de Salto. Salto.